Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este caso vengo con un maquillaje de ojos vais a ver que es un ojo pequeño, hay un poco de diferencia entre los dos párpados uno es un poquito más caído que el otro y vamos a hacer un ojo aumau, un poquito oscuro así que nada, aquí os dejo el paso a paso Bueno, en este caso tenemos diferencia un poquito entre un párpado y el otro en este está un poquito más caído, ¿qué pasa en este tipo de párpados? que si hacemos un ahumado que nos suba mucho hasta arriba, de abrir y cerrar al final se nos va a quedar todo en el pliegue entonces lo que vamos a trabajar es una sombra gris que al final no es tan oscura como el negra y si se nos queda aquí en un pliegue va a quedar más natural y luego ya vamos a delinear antes de llegar al pliegue, no sé si lo veis aquí antes de llegar aquí haremos todo negro para que se vea ese ahumadito así que vamos a trabajar con la sombra gris desde el final del ojo hacia el inicio en este caso no me importa si no llego con la sombra a la zona de las pestañas porque ahí va a ir el negro y voy difuminando en este tipo de ojo tenemos que difuminar bien para que luego al abrir y cerrar se nos quede el mínimo producto posible en la línea y lo mismo en el otro ojo la sombra es de la línea de Colours es el número 4 que viene la gris con un tono malva en este caso vamos a trabajar el eyeliner en gel de Maybelline nos acercamos bien bien a la raíz aquí ya tenemos el pliegue así que ahora vamos a ir difuminando si queremos más oscuro volvemos a aplicar siempre al ras de las pestañas lo que va a ir más oscuro y de aquí luego vamos difuminando otra vez hacia arriba en este caso como veis aquí lo que es lo que he trabajado con el eyeliner veis que es más finito que lo que he trabajado aquí ¿vale? porque ella cuando abre los ojos abre un poquito este párpado está un poquito más caído que aquí entonces si yo hubiera hecho la misma medida de ancho en este ojo se nos vería ahí un hueco después del párpado entonces lo que hacemos es subir aquí un poquito más el oscuro para que cuando tenga el ojo abierto se vea lo mismo el gris claro aquí arriba y luego el negro en este caso tenemos un ojo que es un poquito más pequeño entonces vamos a seguir oscureciendo pero ahora por debajo de la línea de las pestañas por la zona interior daremos un lapicero blanco nacarado para que le haga el ojo más grande porque si en un ojo que es más pequeñito hacemos la raya negra en el interior siempre le va a hacer más pequeñito entonces con el mismo eyeliner vamos a ir delineando al ras de las pestañas le vamos a unir con la parte superior y ahora vamos a difuminar un poquito y vamos a alargar aquí al final un poquito más el ojo para que se nos vea un ojo más rasgado cierra un poquito y aquí ahora vamos a difuminar un poquitito luego sobre gustos si una vez que he ido alargando os gusta el pico que queda aquí pues lo dejáis yo porque tiendo a difuminar todo dale un poquito pero si os gusta que quede un pico así marcado pues lo hubiéramos dejado tal cual estaba vamos a terminar ahora el interior del lagrimal con el ojo abierto ahora utilizamos el blanco no carado vamos a dar un punto de luz debajo de la ceja y en el lagrimal y vamos a acabar con la máscara de pestañas al tener las pestañas más finitas podemos dar incluso dos o tres capas de máscara de pestañas pues nada espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido y nada nos vemos pronto hasta luego chau 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 chau